Un ovni aterrizó en los Estados Unidos, una vez más. La única nación donde los ovnis parecen aterrizar. Nadie... disculpen, ¿qué dices, Joaquín? Ah, si tú lo dices, ahora los llevamos en vivo a una transmisión desde la nave extraterrestre. Humanos de la Tierra, he venido en paz. No tienen que temerme, no quiero lastimarlos. Sin embargo, deben saber que la mayoría no sobrevivirá las próximas 24 horas. Y los que sí sobrevivan serán esclavos y usados en experimentos. No tienen que creer que esto es a nivel personal. Son negocios, nada más. Entonces, en resumen, vengo en paz, no quiero lastimarlos, y todos morirán. ¡Ganas a la fuerza! Ok, jóvenes, pongan el nivel de terror en café. Tengo que cambiarme los pantalones. ¡Hasta la fuerza! ¡Gracias! Gracias por ver el video.